En Marandúa Noticias llegamos al puerto fluvial de San José del Guaviare y estamos acá porque algunos ciudadanos nos comentaron que la zona que se encuentra atrás mío se convirtió en un dormitorio de los habitantes de la calle. Aquí están llegando a dormir un promedio de tres a cuatro personas y están haciendo sus necesidades fisiológicas en esa zona por eso ellos le piden a la alcaldía municipal y a la policía nacional para que hagan unos controles porque esta situación está generando unos malos olores para los visitantes y para los locales que llegan aquí todos los días después de las cuatro o cinco de la tarde. A disfrutar del río Guaviare y también de ver los paisajes que tienen esa zona turística aquí en el municipio.